¡Suscríbete al canal! Buena ventaja, de hecho la puse a 50 kills Porque sé que es un mapa muy lag Y entiendo que a mucha gente Pues se le ponga lento este bendito mapa Que no le ande, en pocas palabras Y yo suelo hacer bromas, de hecho Les digo que si tienen una PC de esas Que la pantalla no es plana, sino A ver, ¿cómo les digo? Que son como un caparazón Esas pantallas que calienten Carne allá arribita, ponen ese mapa Se le va a recalentar esa PC, descongelan Carne y al otro día tienen pues para el desayuno O para la comida, porque bueno, realmente Dejémonos de pendejadas, este mapa Sí da lag, a mucha gente Y desde que lo crearon ese mapa da lag Y meses después, años después, todavía Siga habiendo lag, es decir, que nuestra madre empresa No ha tenido ni la más mínima intención De mandar a reducir el lag, o sea, que quitaran Tanta mierda que está sobrando No me pregunten que está sobrando, pero Algo tiene este mapa que Le hace que dé mucho el lag, que aprobamos ¿Qué son los árboles? Bueno, pues Yo conozco mapas como el bendito warehouse Que no tiene, creo que ningún árbol Creo yo, joder, y todavía da lag Así que no nos engañemos No son los benditos árboles, chicos Toma, madre, ¿qué creen? Que yo no los veo, joder Bueno, aquí la que me hiciste tú Un saludo para Mr. Crusty Boom Joder, es un pro entero Y yo ahorita tengo score negativo Una de las cosas de las que yo aprovecho En este mapa, es porque sé que A mí me anda bien, no lo digo solamente Para presumir, sí, lo estoy diciendo Pero realmente, es que cuando a mí No me da lag y a otros sí Pues se puede decir que tengo Otra ventaja extra La primera, es que ando forrado en cash Hasta mando poder Y la segunda Es que el otro está jugando Con mucho lag Y yo sin nada de lag Lo cual implica que yo puedo De pronto tener una oportunidad Más fácil O bueno, una oportunidad Anhelada de poder matar Pues con más facilidad Así que bueno, gente Estos videitos son la del partner Son bien cortitos La verdad me entretengo yo Un montón grabando Y por eso mismo yo les digo, chicos Que estén pendientes a mi canal Yo subo videos casi todos los tantos días Bueno, sí, subo todos los tantos días Hasta el momento no les he quedado mal Con ningún día Y espero pues no quedar mal Aunque algún día Va a llegar ese día Precisamente de que no suba videos Y es una de dos O me quedé dormido De pronto, ni me acordé O el juego ya me aburrió, joder Y ya no le presto tanta atención O de pronto pasó algo Que secuestraron al pro Daniel, joder La querida empresa Capalo Se secuestró para que hablara cosas buenas Así que bueno, gente Eso ha sido todo Chao Y ya no le presto Y ya no le presto